Hice la misión esta de Dragon Anciano Si, me veis tapado con una mantita gigante porque tengo un frío que te cagas Pero bueno, vamos a ver que nos cuenta Ese es el Dragon Anciano Este es el Dragon Anciano Zora Magdaros Pequeñito el bicho, ¿sabéis? La madre que los parió Venera de auxilio, hombre, claro que lo voy a utilizar Vale Va lista Recarga ¿Cómo coño? Ah, que no tengo nada para recargar Vale Aquí sí tengo Vale Veinte nada más Que pasa, guay Vente, coño Vente, ayúdame Me jodas Trece Trece Quince ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que no sé qué coño hay que hacer aquí, eh Vale Eh, eh, eh A mí no me toques Que les do ¡Suscríbete al canal! ¡No estás! Bueno, yo te invito igual Ya sé que cuando te conectes ya estás conectado, tío Vale Bien, por si acaso te he invitado a un grupo Ha entrado uno, hay que ayudarme, qué guay Eh, 40, 40, 40 Ahora sí le estoy haciendo daño, qué coño Aquí ya no hay más Han roto este cañón, me parece a mí Y ese también Esta de la lista me gusta ¿Te quieres quitar medio pajarraco? Vale De cabres, bicho Pero Vale Aquí tengo que hacer algo Los señabalistas Ahí arriba ¿Será por aquí? A ver No Ah, mira, está ahí Ya lo he visto Ya te he visto Joder Ceñaba listo Único, ¿sabes? Toma Vale Vale Voy a utilizar esto Joder, pues esto se hace daño Vamos a ver 150, joder, esto se hace daño No, no, no ¡Esto está lo bastante débil para la captura, señor! A ver... ¡Toma! A lo mejor los cañones, ¿eh? ¡Ahí, ahí! ¡Uh! ¡No hay más! Voy a coger los virotes... ¡Epa! ¿A un mernos? A ver... Pero... ¡Ah, vale! ¡Está ahí! ¿Cómo coño subo por aquí? A ver... A ver... ¡Ah, estos de aquí! Puesto de engancho... ¡Uf! Estos de aquí... ¡Cuidado con el magma que estupe los núcleos! ¡Ahí hay uno de los núcleos! ¡A por ellos! ¡Vaya! ¡Núcleo de magma destruido! ¡Me da un fragmento! ¡Vale! 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 ¿Dónde están los núcleos? ¿En la cabeza? ¿En serio? Pues es que es cara por aquí Vaya, me tengo que curar, eh Ahí estoy, cuidado Vale, por aquí Verás aquí Ah, mira, ahí viene el compi ¿Súmenes adicionales? Proceda antigua Vamos Oh, mina No 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 A ver ahora Los núcleos de mambo todavía hay A ver Hay que romper esto Pues ya está Aquí están picando Me di cuenta Que huele a rojo Ahora Pues nada Coño no Vamos A ver cómo pasa esta misión Muy chula Está por arriba No Esto también no 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 otra bonita, machalita, que coraza oh! uff joder no, 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 no joder nada joder, para arriba joder 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 ah, mira que hay para pecar joder 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 será por aquí no, porque por aquí no se puede escalar mer ¿Qué voy a hacer ahora? Es el que fuera por aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? 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 Sigue vivo Joder Joder Que mierda Ala, chau Joder 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 ¡Gracias! Vale, levanta ¡Quejica! ¿Qué estás, viejo, dices? Pues ha pasado, dragón, eh Una para hacer historia, 21 minutos 23 Recompensa de la misión Salí A ver Nivel de investigación de Zola Magdaro, nivel 3 Nivel 9 de camarada Muy bien, nueva secuencia de la valería Por J77, rastreador, abezado, monstruos localizados, 2 Muy bien A ver qué corazón me puede hacer ahora Y qué armas Ojo, las pantallas de carnal son eternas, eh Pero eternas, eternas La leche Venid todos Empecen primero los informes ¿Qué hemos perdido desde que atravesó el herdero? Si encontramos su rastro al otro lado del teléfono Y la de... Tengo buenas noticias del equipo situado en ese frente Un movimiento tectónico causado por su paso No se preocupen No se preocupen, señor No se preocupen, señor No se preocupen Añadir a nueva herramienta especializada, potenciador de salud. Almacén. A ver, ¿qué tienes? Comprar. A la bolsa. Ponción cecina. Oye, no hay nada que me interese, tío. Ya, no hay nada que me interese, tío. A ver. Recolocación real. Caza una ratean en el yerno de agujas. Vale. A cuánta me tengo ya. Vamos a ponerla con la gelatina de embocadora. Ya cosechamos. Muy bien. Espérate. No tengo muchas potis ya, entonces voy a cultivar hierba. ¿Qué pasa? Es que eso tengo un hueco para plantar. Debería haber más objetos ahí, más huecos para plantar. Sería más chulo. A ver que vayamos a la forja. A ver que la forja de nuevo. A ver. Voy a vaciar. No tengo nada. ¿Y tú? Tengo un nuevo material. A ver. Vamos a comprar más. ¿Y si me pido una gran espada? 480. No. No. Comprar armadura. Una mierda. A ver. A ver. Tú. Ve con brojote. Vamos a... A forjar equipo. Forjar armas. Y da doble espada. Árbol de mineral. No. No todo igual. Es para madura. Mega metal. ¿Dónde está el...? Está aquí... Vale... Pum... Venga... Bum... Sí, es muy raro... Vamos por los pantalones... Alan... Venga... 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 Para hacer historia... Esto está completado... Venga... 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, a ver Joder, las pantallas de carga de verdad Vale, aquí está la misión Pasa por la fisura Vale A ver si es verdad Pues vamos a ver Creo que es esa cosa tan importante del otro lado A ver, a ver, a ver Joder, pedazo de grieta Vale, yo no me caigo El brujote no se cae No te preocupes Pues yo diría que sí Pasando cerca Y a ver qué pasa Qué chulo Altiplanos coloridos Te he hecho una carrera Vamos, por aquí Creo que no habrá un problemita Ahí está el problemita ¿Quién es Bobby? Venga, gracias Bobby A ver ¿Quién es ese? Ay, los tiempos de carga Madre Vamos, un pelín de agua Tengo muchísima sed Base de investigación Maestra de la tercera fruta Estamos en el puñetero barco Hola Por fin te he despertado ¿Te acuerdas de tu caída? Alguien te encontró En plena sexta en el valle Y te rajo hasta aquí Pero veamos al grano De la banda se encuentra La tercera flota Soy su líder Si es que todavía significa algo Y esta es nuestra base De investigación Nuestra flota se ha compuesto Oportunadamente por eruditos Joder ¿Con qué flota estás tú? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasa con el gran desfiladero? Ya veo Así que Zora Magdalos Es su última La abonación migrar Ya grita El gran desfiladero Cuando intentabais captularlo Bueno, quizás al fin Podemos hacer aquello Porque ni borde Te voy a decir Que me resulte estimulante Muy bien No porremos más tiempo Necesitamos encontrar El rastro de Zora Magdalos Una expedición En los altiplanos Coralinos Para ser una provechosa Por motivos evidentes Reñalamos la zona fronteriza Una buena y regulosa La verdad es que es una buena idea Vale Sí Es lo que voy a hacer Misión Eventos Investigaciones Encargos Y opcionales A ver No Aquí está todo completado Que leches No Vale, que hacia la puerta ¿Dónde está la puerta? Ah, está ahí Baúl No tengo nada No, no Está bien todo Vale ¿Ahora qué? Salí de expedición Base de investigación Vale El hierbo El hierbo no lo he hecho mucho Pero bueno Vamos a ver Los altiplanos Coralinos Sí Vamos a ver Este nuevo mapa Tío A ver qué pasa Y más carguitas Uy Vamos a dejar el móvil ahí Si no Verás tú A ver Esto de aquí Y esto de aquí Ahora sí estoy cómodo Uy Las cargas tú Vale Vamos a ver Este nuevo lugar Vale Cantina No voy a hacer nada De la cantina Cosas Pedición Pues nada Y con el vol de suministros No tengo nada Vale Vamos Por aquí nada más Bien Cantina Vale Que no se quita Azul Vale 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 Por aquí no se puede No es por aquí Es por aquí Bueno aquí habrá que investigar huellas Y toda la fauna Y toda la fauna Y todo esto Habéis estado Un Titsitiyaku Busca un campamento Hierba de nieve Hostia Hierba de nieve Con eso se podrá hacer Una cosa seguro Fijo La creación es de mucho hielo Curioso A ver por aquí Hierba de nieve Hierba normal Y Las primeras huellas A ver aquí Huellas viejas Y voy a viejas Voy a viejas Nivel Más uno Acuambusgo Y hierba de nieve Bueno Bien Ahí ve hierba Vale Arroja Hierba de nieve Agrega de nieve Volunt pausa Aquí aquí Porque Áp Áp voy a enseñar la seta 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 voy a enseñar la seta